Muy buenas noches, hemos celebrado hoy la fiesta de la transfiguración del Señor. El blanco se transfigura ante sus discípulos para que todos nosotros podamos transfigurarnos, o sea, transparentar con nuestra existencia a Cristo muerto y resucitado por ti y por mí, para dar la vida en abundancia a todos. Ahí está el sentido profundo, por la cruz a la gloria. Vamos a repetirlo con amor, por la cruz a la gloria. No hay cruz sin resurrección, porque no hay resurrección sin cruz. El sufrimiento nos lleva a la gloria. Así obedeció, dice de la carta a los hebreos, aprendió. A obedecer en el sufrimiento. El siervo de Yahvé me amó y se entregó por mí. Te amó y se entregó por ti. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi Hijo amado. Ha sido la voz en la transfiguración, ha sido la voz del Padre. Mi predilecto, escúchenlo. Ahora pidamos perdón si hemos dejado de escuchar. Pidamos perdón si se han cerrado nuestros oídos a la palabra. Pidamos perdón si hemos sido indiferentes. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En la cumbre del monte, su cuerpo de barro se vistió de soles. En la cumbre del monte, su veste de nieve se cuajó de flores. En la cumbre del monte, excelso misterio, Cristo, Dios y hombre. En la cumbre del monte, a la fe se abrieron nuestros corazones. Amén. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Cristo, el ungido, en él nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque nos has liberado de la muerte y has transformado nuestro desierto en bendición. Y por la cruz, por todos nuestros sufrimientos, a causa del amor, llegamos a la gloria. La gloria que resplandece en el rostro de Cristo. Y tú y yo somos otros Cristos, porque en el bautismo, en el bautismo, la Trinidad queda dentro de nosotros, por Jesús. Así como la gotica de agua que se sumerge en el vino, nuestra naturaleza humana en la divinidad. Ahora nuestros actos son divinos. Jesús en mis pensamientos, Jesús en mis ojos, en mi boca, en mis manos. Jesús en tus manos, Jesús en tu boca, la palabra, en tu mirada. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Y cuánta alegría el Apocalipsis suscita en nuestros corazones, hermanos. Capítulo 22, versículo 4 Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente, y no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Vamos a escribir en el lugar de los comentarios, hermanos, o en este momento, todos los que estamos rezando. Por la cruz a la gloria. Así sellas en tu corazón la transfiguración del Señor. Por la cruz a la gloria. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua. ¡Feliz noche, buen reposo, hermanos!